Ooooooooh Oooooo Oooooo Coge el lanzallamas ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Spiceiatura como te viendo En un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Espero que os guste porque tenemos que hacer Varias cositas, así que bueno chicos Vamos a ver que tal, a ver lo primero Que tenemos que hacer es Varias cositas A ver por aquí Tenemos que ir al cuarto oscuro Comisaría 1F Cuarto oscuro Aquí, a ver Cuarto oscuro, vale Para ir al cuarto oscuro tenemos que coger por la oficina Vale Vale, hay leakers Venga, vete Pero vete hacia el otro lado Vale Despacito nosotros Despacito y con buena letra Venga, vamos Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilito Tranquilito Que no te escuches O te va a hacer daño Te va a hacer daño Aaaaaa Acumba weh Vale Acumba weh, acumba weh Aquí Revelamos Esto Aquí están los dos escondites Vale Genial Un cajón Y una radio Perfecto Lo tenemos Tío, te duele Lo siento ¿Qué hacemos? La vida es dura Que me has lado un policía La vida es donde un policía es dura, tío Despacio Esta mueve está baneando Venga, tú tranquilo Todo hace lo que tú quieras Tienes veneno, pero Tienes que tener cuidado Tienes que tener mucho cuidadito Escápate Uy, 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 uy Menos mal que no viene atrás mía Menos mal que no viene atrás mía Si, no me muero Si, no me muero Vale Por aquí, si Ahora tenemos que ir a la oficina stars ¿No? Si Oficina stars Y eso está por la biblioteca Vamos a ver ¿Qué tal? Por aquí Tío, por favor, mira Tómate una lámpara, ¿sabes? Tómate una lámpara y ya te pone bien Por cierto Por aquí también hay liquers Por aquí también hay que ir despacito Venga, tranquilo Tranquilo Tú puedes Despacito Míralo Míralo Dónde está En la puerta, ¿sabes? Como para escaparse a alguien de aquí Madre mía Vale El cajón está aquí, ¿no? Venga, va Venga Exploramos Aquí hecha Vale Una mira reflex Perfecto Como los corchones Reflex A ver, aquí Esto Lo examinamos Y le ponemos aquí Ahí hecha La llavecita La usamos Y hackeamos esto Para que nos dé el arma Hay que estar un poquito Un poquito, ¿eh? Saber lo que se hace Vale, perfecto Aquí tenemos el arma Lo combinamos Con esto Y lo combinamos Sí Esto lo tenemos Y aquí combinarlo Perfecto Genial Carta de los estados ¿Cómo va? Quizá amplio de vacaciones Nada que nos diga Vale Voy a cogerlo Pero que esto ya No servirá de nada Porque ya De nada, de nada Vale, ahora A la sala de prensa Sala de prensa Vale Tenemos que salir de aquí Voy despacito No me puedes escuchar Solamente por los estornudos Bueno, no está estornudando Está tosiendo Está No parezco el watch En un editor Parezco una cabra Me capo, tonto Vale Venga, a ver Sala de prensa Comisaría Sala de prensa La comisaría Tenemos que bajar Supuestamente Por cierto Tengo tres balas Nada más Recarga Bajar Tenemos siete Sala de prensa Imagina Espero que esté aquí ¿Eh? La sala de prensa Sí Vale Tenemos que ir Hacia el otro lado Hacia por aquí Hacia por aquí Vale Bajamos por aquí La oscuridad Nos remite Chicos Por aquí no es ¿No? No Es por aquí Por aquí había Lickers Bueno Ya tenemos aquí Al listo de turno Ven Toma ya, chaval Vale Vale Combustible Genial Recarga Vale No tenemos aquí más munición Este va a recargarte Perfecto Ya está todo recargado Así que nos vemos en Mcdonald Nos vemos en Mcdonald Chavalín Tienes que hacer ruido ¿Cómo que exit? ¿Cómo que exit? Nosotros hemos venido por aquí ¿No? ¿Por dónde hemos venido nosotros? Por aquí Sí Vale Madre mía Esto es un laberinto Es un laberinto Chaval Uuuu Dice Uuuu Vale Ahora tenemos que ir Por donde hemos venido Ya tenemos munición del lanzallamas Hola ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien, no? Me alegro Aquí vamos a dejar Esto Esto Y esto Vale Tengo llave No me digas que viene Está bajando las escaleras Sí No me digas que está bajando las escaleras No, hombre No Mira Yo no quiero que tú mueras, ¿vale? Con esta que le voy a reventar ya la cabeza Lo siento, compañero Fue Voy a tener esto, teniente Lo puedo Venga Bajamos Bájame hacia abajo, compañeros Vale, a ver ¿Con aquí qué hay? Yo he cogido varios ascensores, ¿no? Por lo menos dos Creo recordar Creo recordar Creo recordar Vale, aquí Ok Vale Vale Hacia debajo Estamos en qué zona Vale Vale En lo de los Tratamientos Vale Esto era para bajar Por aquí Pero no sé Porque por ahí ya cogí Y hay unos Vale Vale, estamos en la zona Donde estaba la caja de herramientas Y hay otro ascensor Tercer ascensor Que bajamos, ¿eh? Tercer ascensor Vale Vale Perfecto Ahora Muerte, 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 muerte Muerte, muerte, muerte Vale Vale, está aquí Genial Perfecto Vale Recarga Subimos escalera Cruzamos puertas Supuestamente tengo que subir Porque si debajo no se puede Así que subimos Vale Subimos por aquí también Y esto me va a llevar Donde tengo que poner Las fisas de las adres Te da extraña Cada vez esto tiene menos luz Veo menos que Que curripato A ver Yo he subido aquí Y tengo que bajar ¿O qué? Perfecto Bajamos Vale Aquí hay una puerta Vale Aquí están estos La torre Aquí 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 Y aquí Vale, chicos Me voy a llevar dos ¿Vale? Dos piezas La pieza El rey Y el alfil Vamos a ver Qué tal Se nos da hecho Creo que sé Más o menos Donde tenemos que ir Por aquí no es Vale Perfecto Vamos por aquí Vale Bajamos Creo que me dejé una pieza En el anterior vídeo Que no debería de haberme la dejado A ver A ver Compañero Bueno Aquí le he reventado la cabeza De un tiro Eh A ver Por aquí había otra escalera Pero creo que por aquí no era Creo que teníamos que bajar Creo que no A ver Por aquí no era Vale Pues entonces tenemos que ir por allí Vale Vale, vale, vale No Por aquí no era la zona No Vale, es por aquí creo Es por aquí Ahora cogemos por aquí Madre mía, está muy mal, ¿eh? Llevas un tiempo bastante mal, compañero Venga, va Parece que está muerto Eso parece A ver, ¿por dónde cojo? ¿Por aquí? Vale, sigue recto Vamos Vale, parece que también está KO Está KO, maravillado Debería de haber cogido todas las piezas anteriormente Y no hubiera No habría ocurrido esto Pero claro Uno no lo sabe todo Seguro que aquí está la pieza Claro Vale Tengo que poner aquí La reina esta Aquí abrir esa puerta con el rey Vale, ahora salimos Cogemos esta Ahora cogemos esta Y ya tenemos todas A ver cómo llegamos ahora A dónde estábamos Venga, va, que tú puedes Usa los enchufes para abrir la puerta Los enchufes que yo he buscado, ¿no? Vale Para abrir la puerta ¿Dónde está Ada? ¿Aida? ¿Aida? ¿Podemos coger por aquí? Sí, ¿no? No me digas que ahora por aquí no sube Sí, vale, perfecto Venga, vale Baja por aquí Tenemos que subir ¿Dónde está la escalera? Se encuentra aquí detrás, ¿no? Venga, vale Arriba Arribita Vale, pues ahora Tenemos que subir de nuevo Madre mía que se va a morir Aquí tú puedes, compañero Venga, eso es Arriba, arriba Más zombies Vamos, creo que por aquí no era, ¿no? Por aquí no era, creo Vamos a ver Aquí era la sala de monitores Sala de monitores Sala de monitores Sala de monitores Eh... A ver Voy a mirar Si tengo que subir la escalera o no ¿Vale? Tranquilos Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir La, 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 la Ya creo que lo he matado A ver si ahora no vienen ahora Que han revivido Porque son zombies Cuidado Cuidado que son zombies ¿Dónde están? ¡Hola, que están! Parece el que quedaba, ¿no? Va a aparecer ahora Doscientas mil personas más Yo que estoy medio muerto Vale, derecha Siempre con la luz Hola, ¿yo voy al contrario De todo el mundo o qué? No he cogido la parte correcta ¿O qué ocurre aquí? No, no, no Por aquí no es A ver Canal superior A ver A ver Dónde me lleva Esto Yo voy a ir Donde haya luz Vale, aquí hay unas escaleras A ver si me sube arriba Vale Sí, creo que es por aquí, ¿eh? Creo que es por aquí Por la parte del policía Vamos bien Teníamos que coger por aquí Creo que vamos bien ¡Vamos bien! Venga, el ascensor Creo que sí, ¿eh? Venga, va Creo que me estoy yendo de madre, ¿no? Aquí no acabo de coger Vale, creo que es por aquí arriba ahora Madre mía ¡Qué laberinto, chaval! Este juego ¡Qué laberinto! Eh, por aquí Vale Menos mal Menos mal A ver, recuerdo que el rey Iba aquí Examinar Bueno, esta es la reina Entonces el rey es este Vale La reina puede ir aquí Enfrente de la torre Y aquí debe de ir ¡Hombre! Menos mal Vale Ya llego, Aida Vale, rescata Aida Esta planta es buenísima Pero no la puedo combinar con nada Y tampoco me la puedo Tomar Bueno A ver si encontramos algo Con esta Combinar Tómatelo Porque aquí están Vamos Menos mal Que ya no estás medio muerto, tío Vale Necesita corriente A ver Los que funcionan ¿Cuál son? Tienen que estar Hay corriente Por arte Por arte de maía Por arte de maía ¿Qué ha hecho? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué había hecho? Me moda, tío ¿Y por dónde salgo? No me diga eso, eh Coger la fallama Coger la fallama Dale ¡Dale! ¡No! ¡No me mató, tío! ¡Ahhh! ¡Espero que te evite pelear contra un arma biológica mutante! ¡A ver! ¡Esto lo tenemos aquí! ¡Ah! 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 ¡Esto lo combinamos aquí! Vale, no tengo corriente ¿Por qué tengo que poner estos tres? Vale, a ver Era primero, segundo y tercero No, y cuarto, perdón Vale, ahora viene la explosión, ¿no? Un faro ¡Vale! Y el lanzallama en mano Cuando me vaya ahí... ¡Bum! ¡Joder! ¿Es que yo le he disparado a esto? No Tenía, sebal Me está reventando Me está reventando ¡Ya me va a matar! 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 ¡Estoy ardiendo! Tranquilo Dejalo que venga ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra! ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ahora vete! ¡Ahora me rindo! ¡Vale! ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Dónde voy? ¡Vete! Vete y no sé dónde ir, ¿eh? Vete y no sé dónde voy Vete y no sé dónde ir, tío ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¡Ostras! ¿Y ahora qué hago? Vale, más munición, pero ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¡No, me va a reventar, tío! ¡No, no, 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 no! Yo creo que me deberías de haber ido ¡Ahora, ahora, 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 ahora Dale al botón, dale al botón ¿Otra vez yo? ¿Otra vez yo? Vale, a ver Dale, dale, dale a la hora, dale a la hora Dale a la hora, rápido Dale 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 ¿Todavía no ha muerto? ¿What the fuck? Dale 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 Él Dale Esperemos que sea la última Última vez ¿La última vez de qué? ¿Ahora qué hacemos? Vale, cogemos por aquí, ¿no? A ver, munición Tengo poquita munición, pero Algo he cogido Vale Desbloqueamos esta puerta y entramos Voy a mirarlo todo Por aquí no hay nada, ¿no? No hay nada que coger Vale, hay unas escaleras, pero tengo que abrir esto ¿O no tengo corriente? Venga Vale, va ¡Eida! ¡Eida, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así ¡Vale! Donera Aguanta Bien, bien, bien Ayúdala Puedo yo sola Solo relájate Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Qué bonito Qué bonito Apóyate No te pases, novato Vale, lo intentaba Ten cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? ¡Hombre! Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Dirígete al laboratorio El tranvía nos llevará a Annette Vale Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cogí En fin Ya casi llegamos Ya casi llegamos Pero no llegamos A ver ¿Dónde llegamos? Mira hacia aquí ¿De dónde hemos echado? ¿Qué te pasa? Deja que te lleve Me haría sentir peor No quiere que te ayude Vamos a ir más lento Que el caballo del malo Yo voy a cruzar por si esto se cae Que se caiga ella ¿Qué tal el hongo? Peor de lo que parece Vaya par Ambos con un pie en la tumba Vale, hacia aquí Vale, hacia aquí El tranvía que está por aquí ¿No? Con eso deberíamos llegar ¿Con qué? Con el tranvía Vale, por aquí Ojo con la cinemática Puede que no volvamos Así que prepárate Vale ¿Preparado? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hago? Vale, le doy aquí Tranvía con destino a Nest No salga hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Oh Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes Créeme Próxima parada Nest Ve Por favor No queda tiempo Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé Bueno 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 Pulsera La tenemos Logro desbloqueado Necesitas una ducha Estamos en el laboratorio ¿No? ¿Dónde estamos chicos? Vale Estamos por aquí Aquí podemos dejar algo Lo tenemos todo Vale A ver ¿Qué tal? Por aquí no veo nada Por aquí tampoco Aquí no hay nada Por aquí tampoco No seule a que las puertas Se abran del todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita ¡Oh! ¡Investiga el laboratorio, chicos! Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí porque, madre mía El laboratorio Ojo a donde estamos, ¿vale? Ojo a donde estamos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, el próximo es el final Ya sabéis, dejad vuestro like, compartidlo con vuestros amigos Espero que os haya gustado ¡Adiós! ¡Gracias!